Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos un nuevo vídeo de Warzone Mobile y en el día de hoy os traigo novedades como siempre, pero suscríbete, activa la campanita y únete a mi servidor de Discord porque las imágenes que vaya comentando y demás lo voy a colocar ahí en mi servidor, que por cierto tienes el enlace también en la inscripción. Y bueno, en este vídeo vamos a ir comentando las diferentes imágenes que han salido de retoques y demás que están haciendo porque ha salido la nueva actualización de la alfa y ha corregido errores, han quitado algunas mecánicas, han modificado algunas otras, también os voy a hablar de la comparación entre Warzone Mobile y Modern Warfare 2, un posible crossplay. Así que en primer lugar empezamos con una imagen de la pestaña social cuenta, lista negra, de la prueba alfa cerrada de Warzone Mobile que yo creo que esto es lo de cuando bloqueas a algún jugador y demás creo que se pondrá en esta lista negra, que como digo la imagen la tenéis en mi servidor de Discord. Lo siguiente que vemos, pues bueno, es la comparativa un poco entre Warzone Mobile y Modern Warfare 2, porque como os he dicho ya en anteriores vídeos el motor gráfico de Modern Warfare 2 es el mismo que están utilizando en Warzone Mobile, eso sí, adaptado a los móviles. Que los efectos de sonido del juego están optimizados y nos hace ser bastante optimista vídeos como el que os enseño, mi servidor de Discord también, en el que podemos ver la comparación cuando están disparando en Warzone Mobile y en Modern Warfare 2. Lo que nos hace pensar que este juego va a tener un potencial espectacular, porque recordemos que Modern Warfare 2 es de consolas y de PC y parece que sean totalmente idénticos. Lo siguiente que tenemos que hablar ha sido filtrado una posible función de crossplay que podría llegar al Call of Duty Warzone Mobile. El crossplay para la gente que no lo sepa es básicamente poder jugar con gente de otras plataformas, imagínate, eres de móvil, pues si activas el crossplay estarás jugando con gente de PC. Y también se habla de la posibilidad de experimentar el juego con Joypad. Y bueno, como os había comentado, se ha lanzado una nueva actualización para la versión alfa privada de Warzone Mobile. Y esto ha traído cambios significativos a esta alfa y os voy a ir diciendo, porque la verdad que son cambios bastante importantes en las mecánicas y demás. Pero antes de empezar con los cambios, deciros que esto puede cambiar, esto no deja de ser una alfa. Y básicamente es para probar cosas, así que imagínate que alguna de las cosas que os digo, alguna mecánica la han eliminado para esta alfa y luego la acaban metiendo en el juego final. Entonces, los cambios que os voy a decir no son definitivos para el juego final. Dicho esto, vamos a empezar porque han eliminado completamente la mecánica de Dolphin Dive, que esto ya os lo comenté hace un tiempo. Es la mecánica del Black Ops, que es como saltar y tumbarte rápidamente, pues parece que la han quitado de momento. Han limitado la mecánica de Tactical Sprint, el sprint táctico. La distancia se acorta y detiene al jugador por completo después de que finaliza. La velocidad del sprint táctico no se restablece después de eso. Así que parece que no va a ser como en Warzone que tú haces el sprint táctico y vas más rápido, sino que va a seguir con la velocidad normal. Simplemente va a ser como algo gráfico y no funcional, por así decirlo. Después han hecho que la mecánica de tumbarse en el suelo sea más rápida. Han hecho animaciones y efectos más cercanos al Modern Warfare 2. Se ha agregado la capacidad de deslizarte cuando el cañón de la pistola está hacia abajo. Y por último han reconstruido la interfaz de usuario y de juego. Estos son los cambios más significativos de esta actualización, pero como digo, tenéis que tener en cuenta que cada uno de los cambios puede haber sido realizado por los desarrolladores solamente para algunas pruebas. Y que no tenga que ver para la adición o eliminación permanente de estos cambios para el juego final. Por último, también han reconstruido el modelo de escudo tras la actualización de hoy. Y es que el nuevo modelo es totalmente compatible con el modelo de escudo de Modern Warfare 2019 y también con Warzone antes de la incorporación del mapa de Caldera. Como digo, estas imágenes las tenéis también en Discord. Y dicho esto chicos, terminamos por aquí. De momento todas las novedades, recordad que falta menos de un mes para que se presente el Warzone Mobile de manera oficial en ese eventazo de Call of Duty Next que lo estaremos reaccionando en directo. Y nada chicos, espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. Adiós.